Creo que ya no vamos a lograrlo, ya no vamos a lograrlo Ok, puede que si, puede que si gente, puede que si Puede que si, puede que si, puede que si No, si, si, segundo lugar, segundo lugar Vamos, 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 vamos Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mare aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo otro video de Sonic Forces Speed Battle Por poco digo Sonic Speed Simulator Bueno, porque he decidido hacer un video el día de hoy Porque gente, el evento de Sonic 2, la película, ha vuelto a comenzar Y eso para muchos es muy buena noticia Ya que pues hay gente en esta comunidad, en este canal Que todavía no tiene a los personajes de la película Y pues esta es su oportunidad gente, para conseguirlos Así que aprovechen ahora mismo a jugar el evento que puede Es posible que sea el último evento de Sonic 2, la película Porque está a punto de salir el DVD Blu-ray Y cuando salga, puede que ya no vuelvan a ver más eventos de la película Así que aprovechen para llevar a su personaje favorito de Sonic 2, la película, al máximo Si quieren llevar al máximo a Super Sonic, háganlo ya A Tails, a Knuckles, háganlo ya gente Porque no habrá otra oportunidad hasta el 2024 gente Que salga la tercera película Y bueno, pues que vamos a hacer en este video Vamos a estar jugando la ruleta de Sonic 2, la película Como dice el título gente Vamos a estar jugando 5 partidas Y si perdemos 2 de esas 5 partidas Vamos a terminar con el video Ese es el reto gente Y si les gusta este video no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal Y déjenme en la sección de comentarios su reto Yo sé que no he leído los retos Porque estos últimos dos videos de Sonic Forces No han sido realmente retos de suscriptores Sino retos míos propios Pero ya saben que hacemos retos de suscriptores gente Leemos su comentario Lo mostramos aquí Y hacemos el reto Ahora sí, venga Vamos a jugar con la ruleta Vamos a iniciar la ruleta A ver que nos dice gente Y... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Con qué personaje iniciaremos? Con Tales de la película gente Nada mal Nada mal Muy buen comienzo Vamos a seleccionar al Tales de la película Y bueno gente A partir de aquí voy a mostrar videos sin cortes Para que vean que esto es legítimo Que esto es verdad Que no está editado Y bueno, primero voy a pasar a modo widescreen Bueno, ya estamos en modo widescreen gente Ahora sí vamos a darle a la carrera Está un poco fuerte el volumen Le voy a bajar Vamos a ver cómo está esto gente Porque la verdad es que estamos enfrentando jugadores Muy extremadamente poderosos Miren nada más gente De casi nivel Casi 5.000 coronas O 5.000 trofeos O sea Bueno gente ¡Ah! ¡Tangle! ¡Tangle! Odio a Tangle gente Odio a Tangle Pero bueno Vamos a tratar de conservar un poco el boost Gente Ya también estamos Enfrentando a Nocle De la película Así que esto se nos va a complicar un poquito Es un poco difícil Es un poco difícil Rebasar a Nocle Pero bueno Afortunadamente Ya lo hemos Ya lo hemos logrado Vamos a utilizar el boost Nocle nos está molestando muchísimo Vamos a dejarlo aquí atrás Muy bien Perfecto Así Aquí ponemos esto Muy bien El EMP El PEM No gente No debía haber usado el escudo Lo debía haber guardado ¿Por qué no? ¡No! Cuidado 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 Nocle es demasiado molesto Gente Nocle es demasiado Demasiado molesto Con esas lanzas Son súper difíciles de esquivar Gente Muy muy difíciles de esquivar Pero bueno Vamos con la siguiente ruleta Mientras esto se hace Vamos a ver Llevamos una victoria ¿Ok? Dos derrotas Y esto se acaba Pero tenemos que ganar Cinco victorias Necesitamos cinco victorias Gente Venga Vamos a girar la ruleta ¿Qué nos dice? Garra larga No No puede ser Gente Garra larga No soy muy bueno Con garra larga Se los aviso De una vez Ya saben Bueno Vamos a por la misión A recoger Estas cartitas Que nos van a dar De Knuckles La película Veinticinco Nada mal Nada mal Podría haber sido peor Podría haber sido peor Bueno Vamos a darle ya Vamos rapidín Rapidín Juego rapidín Bueno Vamos a pagar cinco estrellas Con eso de compra Salgo de picar Recoge 50 rings En batallas Bueno La verdad es que no me interesa De Knuckles De la película A mi el que me interesa Es Tales Y Super Sonic Pero bueno Vamos a darle ya Con Long Claw Garra larga A mi me interesa Subir a Tales De la película Y a Super Sonic Díganme en los comentarios A ustedes Que personaje De la película Les interesa subir Y que personaje Nuevo Quieren ver El siguiente año Ya bueno En el 2024 Cuando aparezca La película De Sonic 3 Cuando ya se estrene Que personaje ¿Qué personaje esperan Que metan al juego Gente A mi me gustaría Que metieran a Shadow Y a Amy A Amy de la película Si es que sale No lo sé Pero yo creo que Se va a salir Gente Díganme ustedes Que opinan ¿Creen que vaya a salir? Yo los estaré leyendo Ya saben que No fue mi intención ¿Por qué Amy no cayó? Yo sí ¿Por qué Amy no cayó? Gente Quiero Son muy buenos Gente Son muy buenos Son muy buenos Gente Estos Es que estamos jugando Contra dos Amys Gente Creo que Ya no Ya no vamos a lograrlo Ya no vamos a lograrlo Ok Puede que sí 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 No Sí Sí Segundo lugar Segundo lugar Vamos 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 Estaba difícil Gente Porque estábamos jugando Contra un Amy nivel 13 Y un Sonic nivel 13 Pero segundo lugar No está tan mal Gente Segundo lugar No está mal Ya saben que es el mínimo Para ganar en estos retos Y bueno Vamos a darle ya Ahora sí En la ruleta Gente Que por cierto Muchas gracias Por apoyar este contenido Los quiero mucho De verdad Los quiero por apoyar Mis vídeos Este contenido De Sonic Force Speed Battle Es lo que más estamos Estamos subiendo ahorita Y también Sonic Speed Simulator Y voy a tratar de subir Más fan games De Sonic en Roblox Y más fan games normales Quisiera hacer más mods También Pero como Bueno aquí ya nos tocó Super Sonic Ok Vamos a utilizarlo Pero como ustedes Han estado apoyando Más el contenido De Sonic Force Speed Battle Pues estoy haciendo Más contenido De Sonic Force Speed Battle Obviamente Y a mí me gusta el juego Lo disfruto Me encanta Así que no tengo Ningún problema con eso Venga gente Además Creo que Una de mis metas Es tratar de ser El canal De Sonic Force Speed Battle Más grande De Latinoamérica Gente Así que Con la ayuda de ustedes Espero que lo podamos lograr Que podamos crear Todos juntos Una comunidad De Sonic Forces Speed Battle Gente Ustedes Lo van a hacer posible Vamos a darle aquí Ya en carrera Vamos a hacer la comunidad Más grande De Sonic Forces Speed Battle Gente Si se puede Si se puede No llevamos ninguna derrota Gente Llevamos Dos victorias Vamos a ver Si esta la podemos hacer La tercera No creo que hagamos No creo que hagamos Esto en Sin ninguna derrota Gente No puede ser No creo la verdad Pero bueno Ok Aquí Hay que memorizarnos Que somos Sonic Super Sonic Más bien Y que nuestro mayor enfoque Debería de ser Conseguir anillos Cuidadito con Con Ajá Con Whisper Gente Ya sabía que Whisper Estaba intentando Intentando Darnos Porque así es Whisper Porque así es Whisper Son súper agresivos Los Whisper No ¿Qué pasó? ¿Por qué? Lo que más me duele Es perder anillos Gente Ok Estoy nervioso Gente Estoy nervioso Estoy nerviosísimo Cuidadito con Whisper Tenemos el Super Sonic Ok ¡Me di yo soy yo! Estoy bien menso Gente Ok Gente No es momento No es momento No es momento Sí es momento ahora Es momento ahora Vamos Vamos Ya valí que eso gente ¡Ya! ¡No! Gente Ya valí que eso gente Ellos tienen el bus Y yo no Ellos tienen el bus Y yo no ¡Corre Sonic! ¡Corre! ¡No! No pude gente Les fallé Les fallé gente Les fallé Porque yo no soy muy bueno Con Super Sonic Ni con Sonic De la película normal Ok Primer Primer derrota Gente Una derrota Horrible Debía haberme esperado Un poco más Casi a que ya estuviera A punto de llegar Es que Super Sonic Fue nerfeado Gente Y ahora necesitas Estar casi llegando A la meta Para poder ganar Con el Super Sonic Entonces Sí está muy muy feo La verdad Cómo quedó Cómo lo dejaron Está muy muy feo Bueno Vamos a darle ya A la ruleta Gente Creo que tengo Más probabilidades De ganar Hasta con Sonic Bebé Que con Super Sonic ¿Otra vez Garra Larga? No La vamos a quitar Gente Vamos a quitar A Garra Larga Vamos a quitar A los que ya tenemos A los que ya jugamos Super Sonic Garra Larga Y Tales De la película Ahora vamos a darle A la ruleta Otra vez Venga Sonic de la película Gente Sonic de la película No gente Si pierdo esto Una derrota más Y este video Se acaba Una derrota más Y este video Se acaba No quiero irme Con la derrota Gente Acuérdense Ganamos Tres Con Long Claw Con Con Sonic Con 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 T ¿Con quién más Habíamos ganado? No sé No sé gente Pero Ya es hora de concentrarse Porque no quiero perder Ah Ja ja Ya sabía Uh Ojo No puede ser Él sí lo pudo esquivar Él sí lo pudo esquivar Gente Habíamos Creo que solamente Tenemos dos victorias Gente Sí No sé ahorita Las cuento Uh No le dimos No puede ser Es demasiado rápido Ese no Conciencia De la película Ah No quería hacer eso No Ok Estamos justo detrás ¿Cómo es tan rápido? No Corran Gente Corran Se volvieron locos No Me dio solo Porque el No Cols Estaba atrás de mí No puede ser Vamos No Cols Cae 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 No cayó No ¿Por qué no se agachó? No se agachó Pero bueno Quedamos en segundo lugar Estuvo bien Pudimos haber quedado en primero Yo no sé Porque mi nube me dio Porque el No Cols Estaba atrás de mí Yo no tenía ni idea Y la nube se apareció Enfrente de mi gente Lección aprendida Siempre que hagas la nube Agáchate Porque alguien puede estar Atrás de ti Bueno Llevamos tres victorias ¿No? A ver Con el Tails Con el Con Longclaw Con Super Sonic No ganamos Y ahora Con Sonic De la película normal Sí ganamos Así que llevamos Tres victorias Necesitamos ganar Con No Cols Y con Sonic De la película Gente Necesitamos ganar Con ambos ¿Ok? ¿Cuál es el que sigue? Con el Bebé Sonic Ok Vamos a eliminarlo Y vamos a darle Con Bebé Sonic Gente Tenemos que ganar Tenemos que ganar Sí o sí Ya no hay Vuelta atrás Tenemos que ganar Gente Bebé Sonic Vamos Tengo Fenty Tenemos que ganar En segundo lugar Mínimo Y tengo que tener mucho Ay no Ese Bebé Sonic Es nivel 12 Gente Ese Bebé Sonic Me va a destruir Que descanse En paz del vídeo Gente Que descanse En paz del vídeo Ojo Ojo Se me olvida Que Bebé Que Bebé Sonic Cubre tres carriles Gente Oh yo no quería Hacer el bus Pero gracias Igual le dimos Oh Oh necesito escudos Gente Esperen Bebé Sonic No necesita agacharse Bebé Sonic No necesita agacharse Vamos 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 Primer lugar Gente Y ahora el único personaje Que nos queda Es el Knuckles Que está bueno aquí en la ruleta Pero por si le damos spin Nos va a tocar Knuckles Así que vamos a elegir a Knuckles En la ronda que sigue Ok Y de Knuckles Dependerá que podamos ganar Este reto Gente De Knuckles Va a depender Completamente Y la verdad es que soy malísimo Con Knuckles Así que Esto Esto va a estar Intenso Gente Esto va a estar bien intenso Vamos Knuckles Vamos Knuckles De la película Todo el juego Depende de ti Digo todo el vídeo Entero Si no ganas Perdemos el reto No me toques Espio No, no, no Estamos en peligro Estamos en peligro Porque estamos aquí Atrás Ya saben lo que Crimes significa Significa peligro No Sucio Pespio Quítate Aquí tratas de poner el puño Gente En lugares donde haya Items O donde haya Donde haya Dash panels Así lo hicimos bien Lo hicimos muy bien Cuidado con esto Que viene bien enojado Siempre por alguna razón Cuando No sé si coloqué bien ahí A esos Pero bueno Sí Ok Muy bien ahí Colocados Muy bien ahí Wow Primer lugar Gente Logramos el reto No me la puedo creer Estuvo Intenso No me la puedo creer Se logró Gente Se logró Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De estar así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y bueno Ya saben Dejen su comentario Gente Del próximo reto Lo estaré mostrando En el siguiente video Y también díganme Que personaje Les gustaría ver En Sonic Force Speed Battle De la película de Sonic 3 Gente Y yo los estaré leyendo Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!